Este es el tema para Rubén Saleto, levanta la mano. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No quiero ser tan importante. Camino mi propia luz y me siento más de luz. Claridad del propio ser. Luz, luz, luz. Soy un hombre que espera al hada. ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? Si ya fui roto, ¿cuándo van a ir? Caminaste por mis playas, que soñé en la oscuridad. Estrella en contra de mí. Luz, luz, luz. Luz, luz, luz. Luz, luz. Luz, luz, luz. Confunda, che, pastor. No me interesa tu cielo. Toda el agua, paz y al mar. Luz, luz, luz. 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 Luz, 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 luz. Gracias.